Hola a todas y todos. Hoy os traemos una oportunidad única para formar parte de un proyecto que lleva ocho años en marcha, la radio y televisión del poble. Durante estos años hemos sido un canal de comunicación libre y combativo, un altavoz para los movimientos sociales, las luchas y la contrainformación. Nuestra emisora ha sido un espacio de libertad, donde la voz de cada una y uno de vosotros ha tenido cabida. Hemos emitido innumerables programas, cada uno de ellos lleno de pasión y dedicación, siempre con el objetivo de manteneros informados y comprometidos con las causas que nos importan a todas y todos. Pero para seguir adelante necesitamos vuestra ayuda. Estamos lanzando una campaña de crowdfunding en goteo para asegurar la supervivencia de nuestro canal. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayudará a seguir adelante, a seguir siendo esa voz que tanto necesitamos en estos tiempos. Participar en esta campaña no sólo significa apoyar a la radio y televisión del poble, sino también defender la libertad de comunicación, apoyar a los movimientos sociales y luchar contra la desinformación. Es una forma de decir que valoramos y necesitamos medios de comunicación independientes y combativos. Así que os animamos a todas y todos a participar en nuestra campaña de crowdfunding. Juntas y juntos, podemos asegurar que la radio y televisión del poble siga siendo una voz fuerte y clara para todas y todos nosotros. Gracias por vuestro apoyo. No dejes de compartir muchas gracias.